Dos, tres, dos. Hola, ¿qué tal amigos de Senadora de Línea? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Usé un viernes botanero, como luego dicen, donde estaremos hablando de varias cosas deportivas, por ejemplo los refuerzos de Mazatlán FC, el equipo rival que van a tener en el primer juego y aparte del Deportivo Juárez que al parecer todavía se le mueve la patita a los concesionarios porque al parecer en la sesión de Cabildo pasada no llegaron a una sesión oficial y creo que quedó abierto ahí todavía la concesión. Saludamos allá a Paulino Joya. Paulino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi Manuel? Es un placer saludarlo a Francisco, a Juan. Gracias a todo el equipo de Sinaloa en Línea. Es viernes botanero, como siempre todos los aportes de lo que va a ser la Liga MX y sobre todo del Mazatlán Fútbol Club y de los temas deportivos que estén en estos momentos. Pues sí, hay mucha tela de dónde cortar, hay algunos argumentos que más adelante Francisco nos explicará en la cuestión del Centro Deportivo Benito Juárez. Lo cierto es que eso va porque va y lo otro de que ya son cinco días de pretemporada del Mazatlán Fútbol Club con dos sesiones, se están trabajando en playa y lo están haciendo en la cuestión técnica. Juan Santana, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy buenas tardes amigos de Sinaloa en Línea. Gracias compañeros Paulino, Maestro Chiquete, Manuel Guisa. Es un saludo, es un gusto saludarlos el día de hoy. En viernes botanero sin botana porque el patrón no nos ha ganado esa botana que nos prometió. Bajando a Villán que se ha ausentado en los últimos programas. Le mandamos un saludo y bueno, estamos listos para tocar los diferentes temas que tenemos aquí en la mesa. Maestro Chiquete, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Manuel, buenas tardes Paulino, Juan. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. En este viernes botanero, como dicen mis compañeros sin botana, porque Magana efectivamente desde que se comprometió a que habría botana en el siguiente programa no ha regresado. Así que ya lo conocen, ya vayanlo conociendo por si tienen que hacer algún rato con él respecto de intercambio de botanas y eso. Piénsenlo seriamente. Anda corretiendo el cochito. A mí lo que me sigue llamando la atención es este asunto de la... Yo creo que los camarones que están más lejos. Ya perdes. El asunto del centro deportivo, Benito Juárez, pues no creo yo la manera de darle. Ya incluso los propios miembros del patronato accedieron a hacer la entrega correspondiente. Ya lo que queda son las pujas, las fuerzas, incluso que se están dando, que se están jaloneando dentro del propio ayuntamiento. La síndica procuradora en su papel de las costas, formalmente la sesión no se... De manera que todavía no son válidos. Pero lo más que se puede conseguir es que se reabra la sesión, se ratifiquen los acuerdos, el número de regentes, como para volverlos a sacar adelante. Y las cosas... A mí lo sí me... Creo que tenemos una cuella... Y se estaba el químico cuando lo sienten... ¿Es de audio o...? Sí, está cortado. Se está cortando, maestro Chiquete. Bueno, Manuel, sí, vamos ahí mientras el maestro Francisco checa ahí su enlace. Lo que dice Francisco tiene razón. Simplemente esto es palo dado ni Dios lo quita. O sea, francamente, esto va porque va. El ayuntamiento se hace cargo del Centro Deportivo Benito Juárez. Hay una pugna interna entre los mismos regidores. Esa es una cuestión que el presidente tiene que checar. Pero, como dice, van a volver a reunirse si así se dictamina en la cuestión de los reglamentos. Pero esa cuestión ya tuvo más avances cuando ya se hizo la entrega-recepción para el INDEM que en estos momentos se está cumpliendo como el responsable de la Unidad Deportiva de Juárez. Entonces, incluso ya también se adelanta que no hay convenio, ni hay como dato, sino que hay permisos para que las fuerzas básicas del Mazatlán Fútbol Club ya trabajen ahí. Incluso ya se les dio horario. Juan Santana. Así es, efectivamente. Bueno, el horario que se da a conocer por parte del Instituto Municipal del Deporte a través de una lona que pusieron en entrada del Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez son los horarios para el público. Y se me hacen muy pocas horas tomando en cuenta la cantidad de personas que acuden a hacer ejercicio o a practicar una disciplina o bien a tomar clases en alguna de las academias que ahí se impartían, en el caso de las que manejaba el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez con la anterior administración. No sé si vayan a continuar estas academias. Lo cierto es que no estoy muy seguro en la mañana, pero es de seis, creo que lo alcancé a ver el día de ayer, de seis de la mañana a ocho de la mañana para el público en general estar abierto y se reabren de seis de la tarde a nueve de la noche. Muy pocas horas, creo yo, y no es que estoy muy equivocado por la mañana, pero para mí es, digamos, el horario insuficiente para, repito, para la gente que va y practica o hace uso de esas instalaciones. Bueno, con esta cuestión del COVID, ya está Francisco, ahora sí, ya está listo. Francisco, en un momento vamos con él para sus comentarios. Con esta cuestión del COVID, se va a ir gradualmente la participación. Yo creo que es lo que también las autoridades van a ir a decirle al público. No puede ir su totalidad, el 100%. Va a ser gradual la participación de los atletas. Lo cierto es que también el Mazatlán Fútbol Club ya tiene un horario para fuerzas básicas ahí en los campos de fútbol. De siete de la mañana van a estar trabajando de siete a once, doce del día, de siete a doce, donde estará el horario. Y luego van a tener un horario por la tarde de seis a ocho de la noche. Son los horarios que van a, quedan establecidos para este club de la primera división. Y señalan pues de que por el momento no hay ningún convenio, ningún comodato, sino simplemente es como alguien que está solicitando, está pagando el servicio o está llegando a un convenio con ellos en relación a que pueden los jugadores del Mazatlán Fútbol Club en sus categorías inferiores ya poder tomar parte de los campos de fútbol. Francisco, decíamos, palo dado ni Dios lo quita. Esa es una cuestión de trámite, hay pugnas internas entre los regidores, es una cuestión que la síndica y, bueno, el secretario del ayuntamiento tienen que finiquitar si se da por conclusión la sesión de Cabildo que en su mayoría votó por esa entrega de recepción que ya se hizo. Sí, ya no, no creo yo que tenga caso insistir en esto porque seguramente va a ser muy distractible. No, no habría un límite. A mí lo que insisto me sigue pareciendo muy, muy flexivo. Es esa insistencia en el centro. Le está devolviendo al pueblo de Mazatlán la unidad deportiva. Pues yo las pocas veces que he tenido la oportunidad del pueblo de Mazatlán y he visto que lo hacen de manera muy satisfactorio, en muy buen nivel. Y entonces, pues una cosa es que el señor esté en desacuerdo con una forma de administrar o que esté en desacuerdo con los votos del patrón partido del año 30 es que les está dando bronca de que batizaban al pueblo que no le generaban las satisfacciones que se requieren. Yo creo que hay una falta de respeto que no solo es un problema entre gente de partidos distintos, sino es una percepción. en los diferentes niveles de gobierno y lo que se cree que es una autoridad, que es un ser que todo lo debe ir solo y con sus esfuerzos realizando cuando sean exitosos, como en el caso. Sí, la verdad es que este patronato trabajó de lo mejor. No hay ninguna crítica. Paul también hizo un excelente trabajo como director del centro, su equipo de trabajo, buenos muchachos, siempre dando los resultados positivos. Y en la cuestión de rendición de cuentas de transparencia, pues realmente no hay ninguna objeción. Bueno, pues ahora otro tema más para el ayuntamiento de Mazatlán es cuidar esta unidad deportiva Benito Juárez, darle la normatividad que es importante para que pueda durarnos más, porque eso puede acarrear muchos problemas. Y sobre todo que también el INDEM tenga el presupuesto adecuado para el mantenimiento de las mismas personas con capacidad para el cuidado de los escenarios, sobre todo el pasto, la imagen que es importantísima para la unidad deportiva Benito Juárez y la promoción, los acercamientos también, para obtener recursos para efectuar otras obras de gran importancia, porque eso hizo el patronato. Sin duda alguna, yo no creo que en Mazatlán haya alguien que critique al patronato, que hizo una gran labor, pero eso ya queda atrás por las cuestiones reglamentarias que nos explicó Francisco, y que ahora el INDEM ya tiene sus convenios, o ya sabrá quién le da permiso, como en este caso al Mazatlán Fútbol Club, que sí tendrá permiso para entrenar en ese campo. Hay algo, Paulino, hay algo, Paulino, que toca, que es muy, me parece un, una actitud inicial de tomar responsabilidad, porque el año próximo es de vacas muy flas, como se cae la economía, no va a haber ingresos suficientes en las instancias de gobierno. El propio gobierno federal está previendo una caída de más del 10% en los impuestos que recauda, y eso significa menos participación y menos programas para los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Quiere decir que el alcalde está comprometiendo un dinero con el que no va a contar el año próximo. Vi que en la sesión de cabildos, esta trunca o no trunca, se dijo que había habido un pequeño crecimiento en los ingresos del municipio. Bueno, esto es porque la gente todavía estaba trabajando en el primer trimestre, todavía tenía modo de ir a pagar predial y todo esto, pero a partir del segundo trimestre las cosas van a ser muy distintas. Hay 12 millones de personas que perdieron el empleo en el país, entonces en esa misma proporción estamos afectados en Mazatlán. Yo creo que el químico no estaba pensando en esa realidad cuando dijo, con ese estilo chicharronero de que, pues yo puedo y yo pues sí, pues otro se puede dedicarle todo ese dinero. Sí, aquí la cuestión de las instalaciones deportivas, Manuel, es de mucha inversión, de mucho cuidado, se gasta mucho y sobre todo porque viene lo más complicado para las instalaciones deportivas, que son los meses de junio, aunque no haya llovido del todo, julio, agosto, septiembre, octubre, es un dolor de cabeza para la cuestión de la administración de campos deportivos. Llueve mucho, crece el césped, crece el monte, entonces viene la inversión en la cuestión de gasolina, de diésel, viene la cuestión de los toritos, el estar cortando cada 15 días el césped, el cuidado porque te puede caer una plaga y te puede echar a perder el césped. Entonces ahí viene mucho y entonces como apunta Francisco Manuel, tú también que le sabes a esto, pues ojalá que se le respete al INDEL porque yo siento que el director pues qué puede decir, pues le están cargando todo, le cargaron el estadio, Teodoro Mariscal, a mí me dio gusto lo del estadio porque ya vi que se le metió mano y Parques y Jardines tuvo que entrar en acción, es decir, no puede solo el instituto, no puede porque con lo que tiene pues no le alcanza y si lo van a dejar solo pues van a dejar morir a todos ellos con sus proyectos porque en sí no hay un proyecto que nos digan qué se está haciendo con el estadio, qué se va a hacer con el estadio, cómo se está tratando el estadio, cómo se cuidó el estadio, sino que ya vinieron las críticas y entonces se tuvo que efectuar la obra y en la unidad deportiva Benito Juárez igual, hay que presentar un proyecto y decir quiénes son los encargados, quiénes van a ser los encargados del mantenimiento, del cuidado de los campos para que también empiece a delegar las responsabilidades el mismo instituto porque si no, pues va a cargar con todo el broncón que ya tiene de por sí. Juan. No se puede vivir del presupuesto para mantener todas las unidades deportivas, no solamente es el centro deportivo Benito Juárez que sería el más grande para en este caso operar en el Instituto Municipal del Deporte, creo que hay otros en este caso unidades deportivas que están olvidadas como el mismo unidad deportiva de Mazlan antes Saob, creo que está completamente olvidada, ahí están las instalaciones del Instituto, yo creo que no va a ser suficiente ese presupuesto, por ahí se le va a ir mucho dinero en la cuestión de rentar los campos a en este caso empresas deportivas que organizan las copas no solamente de fútbol sino también de béisbol, de softball, de básquetbol, los mismos campeonatos nacionales que en la pista de atletismo se realizan año con año que también vienen a aportar económicamente o estaban aportando económicamente para el mantenimiento de esas instalaciones sí y el problema como adelante Manuel que va a ser a partir del 27 de junio cuando se abran estas puertas del Deportivo Benito Juárez nomás aclarando un poquito ahí a Juan Santana que es de 6 a 9 de la mañana y en la tarde de 6 a 9 de la noche y bien dices tú Juan es muy temprano son muy pocas horas para que alguien quiera hacer ir a practicar el deporte aclarando de que es únicamente para ir a caminar o creo que a correr yo creo que porque porque no van a permitir ni jugar fútbol junto del COVID ni básquetbol sí es como dice Francisco es una cuestión que va yo creo que esas son medidas adecuadas sí ahí están bien pero mira ese es el horario del público pero también Mazatlán Fútbol Club ya tiene su horario pues o sea ya hay un compromiso con los campos de fútbol y es con el equipo de la primera división no entra ninguna cuestión de comodato ni cuestión de convenio es un permiso que da ya el mismo indemn entonces ya hay una relación este de la visita que tuvo el presidente del equipo con el presidente municipal es decir ese es el encauce ya que se le está dando para la cuestión de las ligas inferiores que tiene el Mazatlán Fútbol Club que por cierto establecen que van a trabajar de 7 a 12 y también lo harán por la tarde de 6 a 8 de la noche el Mazatlán Fútbol Club eso sí también ya va muy avanzado en ese punto pues ahora también hay dormitorios el edificio central del centro deportivo está muy bien acondicionado para dormitorios recordar que ahí se han realizado eventos internacionales ahí han albergado atletas internacionales como bolistas de costa rica cuando se realizó el panamericano de béisbol infantil y bueno cuenta con muy buenas instalaciones creo yo que también las van a usar los jóvenes que vienen en las categorías que creo que es sub 15 y sub 17 lo que va a utilizar más la NFC de sus fuerzas básicas pues es algo que se debe de informar más adelante Francisco yo creo que todo eso se debe de estar informando para evitar especulaciones pues de manera oficial más adelante yo creo que se van a dar a conocer todos esos acuerdos con el equipo profesional de fútbol y bueno también esas instalaciones de los dormitorios y todo lo demás no era gratuito también es una inversión no sé si las camas eran retadas no sé si la cuestión de se consiguió otra vez de patrocinios y de convenios creo que ya estuvo involucrado Diablos Rojos del México estuvo cuando se le rentó las instalaciones a Diablos Rojos del México en pretemporada a Leones de Yucatán también por ahí aportaron ese era parte del trabajo que realizaba el patronato impulsó el deporte no solamente se acordaba en lo económico también en este caso en especie y fue parte de ello en este caso los dormitorios que también necesitan tú sabes que una cuestión de sobre todo en estos tiempos de pieza de aseo de la cuestión de sanitización son muchas cosas pues no es fácil todo es un presupuesto y ojalá pues haya una coordinación en ese en ese sentido Manuel Guizar así es pues vamos a dejérselas al alcalde o al que se haga responsable de este deportivo y ya el tiempo nos dirá a lo mejor nos ponen una cajita de boca o a lo mejor estamos acertando piensa mal acertarás como lo dicen y pues yo creo que ya pasando a cosas más alegres y ya como dice este rollo ya se coció pues ya está el FC rival este rival para el primer juego que va a ser la puerta cerrada a ver échatelo Juanito tú sabes cuál es el rival Toluca Toluca es el que se ve en el panorama de Mazlan FC para el 24 de julio primer juego del torneo bueno me está diciendo Víctor Manuel Carrillo mira Víctor Manuel le mando un saludo nos está siguiendo él fue director del centro deportivo Benito Juárez le tocó empezar con este proyecto y lo hizo muy bien Víctor no porque nos esté viendo este hizo una excelente promoción hubo una buena relación con Doña Esperanza Cazuga y Eduardo Arce me dice que las literas las donó el PITS o sea que ahí están ya las las literas está establecido ya es la cuestión de limpieza como comentábamos pero pues ahí va ahí va la cuestión de también si ya llega un equipo profesional que necesita de esto pues ver los apoyos que les puede brindar porque si se va a necesitar mucho apoyo ¿en qué sentido? para cerrarlo de la unidad deportiva Benito Juárez es este problema que tenemos de pandemia pues no va a orillar a hacer eventos masivos pues o no sé hasta cuándo pueden tener permiso los organizadores entonces nadie te va a rentar lo que es junio, julio, agosto septiembre, octubre no te va a rentar nadie porque no hay ninguna claridad de poder tener yo un evento de tipo masivo entonces si acaso podría haber una luz en ese sentido de empezar a tener renta o eventos aquí en Mazatlán yo creo que podría ser ya en el 2021 pero ojalá pues de que todo lo que que venga de apoyo de iniciativa privada de equipos profesionales pues sea bueno porque hay que mantener esa unidad que es un orgullo para todos los mazatlecos pues sin crítica de ningún sentido el ayuntamiento sabrá qué es lo que hace hasta dónde es su responsabilidad pero lo cierto que es que hay que cuidar lo que realmente se ha hecho por parte de los mismos ciudadanos y de un patronato que trabajó la verdad al 100% bueno con Mazatlán Fútbol Club pues ya es quinto día quinto día doble sesión están dándole duro este no se rajan ya no sé si está bien ya hay el enlace don Francisco Chiquete pero este ahora sí que sudando la gota gorda yo creo que los futbolistas no habían tenido un clima como el que se ha portado estos dos últimos días tanto en playa como en la cuestión física cómo les va a ayudar yo creo que van a tener una pretemporada inolvidable por lo que estarán viviendo en la cuestión del calor de la temperatura de la humedad pero ya son cinco días con doble sesión Francisco y luego imagínate Paulino cuando cuando vengan los de Toluca que se están haciendo la pretemporada allá en su casa pues van a sentir el cambio pero van a llegar al infierno van a llegar al infierno yo sí había un me preguntaba cuánto había un centígrados tiene ahorita más 28 grados centígrados estamos muy bien no no yo si voy para allá me muero con ese carón imagínense ustedes la diferencia que hay entre un lugar y otro así que pues esa va a ser una ventaja si se aclimatan los del Mazatlán Fútbol Club va a ser una gran ventaja sobre todo su visitante la pues va a ser bueno va a ser nuestra arma pues oye así como allá así como en la azteca no la altura en méxico aquí va a ser el calor el arma de Mazatlán FC la humedad sí sí porque para julio para el 17 de julio este ya cuando se arranque el torneo el 17 de julio David Medrano dice que será publica Toluca pero no se ha dado a conocer el rol oficial pues pero tal vez David que tiene muchos este por ahí el jabalí excelente periodista indagó y ya vio el primer corte o sea las primeras jornadas y por eso se atrevió a decir que es el Toluca el primer rival para Mazatlán Fútbol Club y el que está inmiscuido también en el equipo que patrocina que es TV Azteca como reportero comentarista pues por ahí soltó esta de que los diablos rojos del Toluca serán el primer rival para Mazatlán jugando Mazatlán como local hasta ahí es extraoficialmente el calendario todavía no se da a conocer allá vamos a ver cómo nos va a tocar cada uno de los rivales quién viene si viene América este torneo si viene el próximo si viene Cruz Azul ahí vamos a saber pero oficialmente todavía no se da a conocer lo otro nos preguntan mucho del público yo creo que hasta finales de septiembre hasta finales de septiembre con posibilidades de 5 mil aficionados podría empezarse a abrir el estadio de Mazatlán o de los estadios de la República Mexicana entonces tentativamente a finales de septiembre principios de octubre ya podría haber público en las sedes del fútbol mexicano Francisco esto de acuerdo a lo que está también rigiendo la cuestión de salud de nuestro país y siempre cuando Paulino ya los de brotes siempre en el mundo que el crecimiento del mismo ritmo ese es un ritmo y es los brotes de López-Gatell y entonces están dando todo lo de que hasta no vi pasando ya todo esto y luego pues esperar a que venga otro golpe otro ramalazo porque esto o se consigue la vacuna que ya se anuncia para septiembre o una medicina o esto no no porque de contactos muy altos en México entonces va a perder la taquilla de esta de esta primera temporada de pues empecemos a que que se debe dar pues bueno pues ahí está la opinión Juan este en la semana se dio a conocer a Mario Ruiz como director de fútbol él es de estar a cargo de toda la cuestión de la logística de todo lo que le conlleva el Mazatlán Fútbol Club es una especie como director deportivo es Mario Ruiz mucho tiempo jugó más de 14 años en el fútbol mexicano y también se da Jessica Castañeda como la directora del fútbol femenil nos preguntan del fútbol femenil yo hasta donde sé si le va le va a entrar le va a atorar Mazatlán Fútbol Club con el fútbol femenil de hecho ya al nombrar a Jessica Castañeda es que Mazatlán participa con fútbol femenil el asunto de dónde va a entrenar solamente un rumor pero podría ser en el kilómetro 10 rumbo a la maxipista Juan Santana ah perdió bueno decíamos de que la pregunta se fue para mí si es que el fútbol femenil el fútbol femenil ya vemos de las fuerzas básicas que van a trabajar en la Juárez ya está trabajando el primer equipo en estrella de mar el fútbol femenil podría hacerlo en el kilómetro 10 ahí buscando Mazatlán fútbol club extraoficialmente porque también es este hay que buscar instalaciones y la que se se adapta es la de los cardones no sé si vaya a ser así pero van a buscar una unidad de este tipo Juan para el fútbol femenil hay rumores ayer me comentaban amigos que tengo que están bien relacionados con algunos promotores entrenadores a nivel nacional que por ahí corre el rumor de que el equipo femenil estaría entrenando en el kilómetro 10-11 de la carretera de la marxipista de Culiacán en la mencionada academia del pacífico creo que ahí estarían entrenando el equipo femenil ahí también hay dormitorios que pertenecen al club creo que leones de yucatán de béisbol y hay dos campos de béisbol no sé si cuál campo sería o si les acondicionarían otro otro espacio porque han hecho terreno para un campo de fútbol y ahí entrenar las mujeres el equipo femenil de Mazatlán FC que todavía están buscando director técnico parece que ya lo tienen porque el anterior renunció cuando se dio a conocer el cambio de ciudad en este caso de Morelia Mazatlán y el el director técnico en este caso está está buscando el equipo femenil de Mazatlán FC pero ya está un hombre en la mesa lo que si es que no me aseguraron quién sería pues iba a ser una persona de fuera pero es que como decía Francisco y Manuel sobre todo Manuel también nos hablaba esto es verdaderamente profesional y se busca lo mejor pues para estos atletas porque son atletas de alto rendimiento en cuestión de participación y sobre todo pues tener también una exclusividad con las mujeres porque pues hay que darle su lugar hay cosas más íntimas con ellas entonces esa cuestión de su tener su propio vestidor de incluso tener alguna área donde puedan descansar y todo pues sería algo exclusivo entonces podría llegar a esa conclusión yo creo que sería bueno la academia de los Cardones es de primer nivel los hermanos Arellano ya han metido mucho a esa academia y han tenido buenos resultados entonces todo lo que sea para que el club obtenga beneficios importantes en cuanto a resultados y por supuesto ellos sabrán sus arreglos en lo económico es bueno pues contar con lo que se tenga en perfecto estado aquí en Mazatlán Manuel Guizar lo otro también es de que nos preguntan mucho acerca de la venta de boletos o de la cuestión de abonos o donde pueden comprar los uniformes no hay nada todavía oficialmente no hay nada la directiva la presidencia todavía no lo establece pero créanmelo yo creo que no pasa de 15 días cuando se empiece a dar esto porque pues el torneo va a arrancar el 17 de julio entonces qué mejor que todos aquellos que vayan a ir a un bar a ver o en su propia casa o en redes puedan presumir ya la identidad de los colores Manuel así es Polino pues fíjate que también me ha dicho mucha gente camaradas que pues también andan donde se pueden comprar los boletos y pues yo también ando con lo mismo pero creo que esa esa pregunta yo creo que se la va a pasar a Juanito porque era el que traía la la traía ahí calientita a ver Juan echa bueno no hay nada seguro todavía lo que sabemos que van a operar en el estadio ahí las oficinas centrales de club aún no se ha dado conocer porque pues las primeras jornadas van a ser a puerta cerrada la venta de carnet pues apenas hoy tuve comunicación con el jefe de prensa Germán Ramírez y bueno estamos por ahí investigando qué es lo que está trabajando respecto a ello esperemos ya que la próxima semana se dé a conocer los pormenores en cuanto a la venta de carnet todavía no hay precios el otro punto no 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 hay precios no todavía no hay precios no hay nada no hay precios tampoco el otro punto por ahí nos preguntaban me gustaría me gustaría entrar en el tema de quién va a operar el estadio no sé si el maestro Chiqueta tenga información o cómo o cómo es que busca en este caso gobierno del estado si es concesión al club o va a operar alguien de gobierno en este caso yo pues más bien tú eres el que trae toda la información y está la de respaldo ahora ahora échale la broca Juan pues es que tú eres el yo solamente escucho por aquí pasa en ese punto este Juan yo creo que van a nombrar a un director por parte del gobierno del estado encargado del estadio por una sencilla razón en anteriores ediciones de nuestro programa Francisco hablaba de esta cuestión del congreso y de otros puntos en donde pues podría tenía que venir o la cuestión de comodato o la cuestión de un convenio pero el tiempo va el tiempo va avanzando Manuel también entonces yo creo que como es del gobierno del estado debe de haber un encargado y no tarden en dar a conocer al encargado al director del estadio de fútbol de Mazatlán fútbol club en este caso hablando de lo que es el fútbol profesional pero el cargo sería director del estadio de fútbol del gobierno del estado pues es decir debe de haber una persona encargada por el gobierno que es del gobierno para que vaya viendo las necesidades que vayan ocupando los que de una otra forma en estos momentos van a ser este van a ocupar de los servicios del estadio yo creo que por ahí viene será también de unos próximos días en donde se dé a conocer esto pues que que facilite ya el arranque del fútbol mexicano yo creo que sería una salida buena Francisco suéltala de una vez Paulino dicen que va a ser una mujer dicen que va a ser una mujer y que ya tuvo un cargo en en el deporte municipal relacionado con el deporte su nombre empieza con la M y su apellido con la C pues de una ave de una ave no calienten es adivino es adivino bueno extraoficialmente se comenta pues de que tras bambalinas de que Mónica Coppel podría ser la directora del estadio yo creo que sería muy buen elemento Moni si siempre abierta le gusta mucho esto de turismo si por ahí podría haberse ahora es una especulación o es alguien que nos mandó un aviso ahí al oído y nos nos comentó al respecto entonces o cuál era la opinión realmente es una persona que sabe trabajar y le gusta el deporte la verdad la verdad es que nadie se explicaba por que había dejado la subsecretaría de turismo se habían ido desempeñando muy bien había generado algunas expectativas para los destinos turísticos regionales había trabajado muy muy intensamente porque la señora es muy talón se mueve todo el tiempo y entonces decíamos qué pasa ahí qué fue lo que ocurrió por qué sale por qué la sustituyen bueno pues esa es la mejor explicación que puede haber aprovechando su experiencia su relación con el área deportiva la encargada del administrativo estadio del más gran fútbol pero eso es lo que apunta todo no y sería sería bueno no y sería bueno ¿sabes por qué? porque es una gente que le conoce al medio y que siempre ha dado buenos resultados además no hay que olvidar que el estadio es del gobierno del estado y debe de haber una persona encargada yo creo que sería un excelente movimiento pues además este Mónica está relacionada con los medios de comunicación con los deportistas de Mazatlán y bueno ese manejo ejecutivo lo tiene digo estar en turismo ocupar muchos puestos de ese nivel eso le ha permitido ese fogeo de ese carácter ejecutivo que se necesita para una persona de este tipo bueno es una especulación y para nosotros si es así pues sería la verdad muy bueno el otro punto que también nos comentaban de la infraestructura pues sí digo esa especulación no nos vayan a querer este asegurar eso nos preguntaban de las pantallas de las pantallas del estadio yo por lo que sé y por lo que vi en una ocasión en cuanto a los proyectos no es una sola pantalla son dos pantallas no sé que sepas tú Juan y lo que he informado las páginas oficiales en este caso las redes oficiales de Mazatlán FC sobre lo que tiene incapacidad de butacas de palcos lo que ha sido acondicionado para el espectáculo están programadas dos pantallas dos pantallas gigantes en este caso para pues darle mayor proyección a la afición ahí en el estadio pues sí y el sonido se señala que será de primer nivel de primer mundo tanto que ellos piden que más adelante FIFA pueda venir y checar el inmueble para que los pueda seleccionar para eventos de carácter oficial para la Federación Internacional de Fútbol la asociación bueno el otro punto también es de que va a tener circuito cerrado circuito cerrado hablan de la cuestión de iluminación que ya la vi por la noche está estupenda es un sueño lo que vamos a ver como mazatlecos cuando ya de noche podamos estar en ese estadio dos pantallas gigantes el sistema electrónico de torniquetes la capacidad de los aficionados 8600 arriba creo y que 10.000 más de 10.500 10.300 en la parte de abajo el otro punto es de que se espera el grueso ya de los jugadores pero muchos titulares ya están trabajando también en cuanto nos preguntan eso los jugadores pues ya vimos que jugadores de peso ya están con el equipo aviéntanos refuerzos Polino aviéntanos refuerzos no es que mira en la semana se manejó lo de Rubén Zambuesa Rubén tiene aquí negocio es decir su marca deportiva tú la veías en galerías vino a dar algunos por aquí algunos juegos también lo invitaron como como el invitado especial de galerías en una ocasión conoce Mazatlán a Rubén le quedan dos tres años muy buenos pero él estaba tocando la puerta de la América retirarse como el América pero la directiva de la América por la cuestión de la economía no hay quien en estos momentos pueda asegurar de que se va a llevar a Rubén Zambuesa hay otros equipos también que empujan por él pero de que hay coqueteos hay coqueteos Juan el equipo se está conformando poco a poco y creo que ya mencionábamos a Nico Díaz el chileno defensa central que reportó reportó temprano de hecho el primer día desde el primer día se está entrenando con el equipo de Paco Palencia también por ahí ya está Efraín Velarde también titular del equipo Mario Zuna el de Culiacán está por ejemplo Aldo Rocha el cual se mencionó mucho de su salida Aldo Rocha está entrenando llegó cuatro o cinco días antes al inicio de la pretemporada y el equipo se está conformando poco a poco también Aristegueta el venezolano centro delantero desde el primer día entrenando han cumplido la base de este equipo de este primer equipo ha cumplido con llegar temprano a la pretemporada y algunos veteranos como el Chino Millerte también está entrando duro también está indiscutible están están trabajando muy fuerte como tú dices la columna vertebral ya con Sosa que tiene dos días que llegó el portero titular no disculpa no te escuché el portero titular Sosa llegó hace dos días ya listo también para ya empezó a hacer pretemporada entonces la columna con Sosa de que todavía podría salir pero se supone o bien habían informado que ya había renovación con Sebastián Sosa junto con Aldo Rocha que eran de los jugadores que no había que se les vencía el contrato terminando el torneo anterior y creo que ya hubo renovación pero todavía hay ofertas en la mesa por ahí se menciona que Talavera podría llegar no sé si Sosa lo pretende a otro club eran digamos las intenciones del propio jugador pero creo que ya está amarrado con el equipo no se sabe aún nada de eso oficialmente ya está con el equipo también y bueno en este caso esperemos que que se quede como el portero titular como viene como viene teniendo esa posición en el equipo de antes Monarca Morelia ahora Mazatlán FBC por ahí la gente todavía está esperando noticias bomba o sea lo de Zambuesa a mucha gente le ha caído bien otros lo han criticado porque es un veterano pero es un veterano que se mantiene en forma mi duda es de qué forma o cómo lo utilizará Paco Palencia en el esquema titular del equipo o si bien está contemplado para ser titular mil veces tener jugadores como Zambuesa a eso ya los conoces ya sabes que te van a dar pues y en la cuestión de físico aunque seas veterano ese corre y corre más a veces que los jóvenes entonces es una cuestión de que le caería bien al equipo pues sobre todo cuando tiene lagunas ofensivas porque hay que decirlo Mazatlán Fútbol Club no va a desear eso sino que va a ser un equipo que va a proponer y un jugador tenerlo así aunque no arranque titular o pelee la titularidad siempre es bueno tener a alguien que pueda ser un revulsivo también extraoficialmente se hablaba de un brasileño todavía por ahí se comentaba hablaban de Yago Da Silva también como una recomendación de Palencia pero no se ha dado nada al respecto también hablaban de un hondureño este Michel Chirinos pero hasta estos momentos simplemente son especulaciones ¿no? Lo siento que el equipo está plagado de chilenos chilenos Nico Díaz el recién refuerzo contratado Vegas Sebastián Vegas que ya reportó Sebastián Sosa y por ahí se mencionaba mucho que se podría llegar a un acuerdo para la renovación del contrato con el Mago Valdivias que fue un jugador que dejó mucho en el torneo anterior o antepasado también en la apertura 2019 mucha gente lo pide al Mago Valdivias un buen mediocampista creativo creo que le podría ayudar también mucho al equipo vamos a ver si se llega a una cuerda o si ya descartaron al Mago perfecto Manuel Guisar pues ahí están los pormenores ya la próxima semana aquí en Quita ya tenemos uniforme sí así es oye Juan ustedes que están aquí en ese ámbito deportivo se habla de que van a ser los primeros partidos a puerta cerrada ¿qué tanto entra en la prensa? ¿qué tantos números de gente de prensa entran a un partido de este tipo? los acreditados pura acreditada regularmente sí regularmente aquí todo el staff de TV Azteca de transmisión ellos están sí o sea ahí súmale son que 25 pueden ser 25 personas ese staff va a estar porque es el que va a llevar la transmisión en vivo aquí hay corresponsales cada cada empresa va a tener a su corresponsal que va a tener su registro en el área de prensa ya Juan platicó con el encargado y también los medios que se está viendo en Alemania por ejemplo en España que se va a guardar la distancia es decir un reportero y luego cuatro o cinco asientos sin ninguno otro reportero establecidos regados en todo el escenario por eso no hay ningún problema con las medidas del protocolo que también diga la Federación Mexicana de Fútbol porque es un protocolo pues no es no es de que yo quiero que me abran la puerta porque soy de un medio de comunicación de Mazatlán no va a ser así sino de acuerdo a lo que vaya mandando la juventura de prensa del Mazatlán Fútbol Club y los que tengan por supuesto su acceso vía carnet para poder transmitir con el protocolo que la misma que el mismo club porque es responsabilidad del club contar con todos estos protocolos porque puede ser sancionado Juan si efectivamente yo creo que se van a basar más a lo que son las cadenas nacionales en este caso internacionales los medios locales pues los digamos que así los oficiales empresas serias porque hay mucho reportero independiente creo que más se van a basar a las empresas serias en el caso de cuando sean los juegos a puerta cerrada bueno pues ya aclarando ya como como va a quedar más o menos la entrada a la puerta cerrada pues no queda otra más que pues aguantarnos a esperar que llegue ese día y pues ahí viene el día del padre que le van a regalar o algo ya cambiando muy drásticamente el tema pues ya ya lo deshogamos ahora pues pues yo ya tengo ah pues ya te regalaron tus tus camisetas ya tengo mi equipo completo yo de la américa y bueno también acá mira otro regalo de eso tiene que ser al américa pues bueno pues todo tiene que ser oye paulino mándeme fíjate que ahora ahora sí creí ahora sí creí la cuestión económica está muy grande ya cuando dices la américa no quiere contra esa por la cuestión económica que los millonarios que siempre se presumieron capacidad es porque la cosa está muy grave si volvieron a contratar al piojo le bajaron el sueldo es una cosa un gran es es un gran ejemplo es un gran ejemplo para la vida nacional es que está piojo le bajaron el sueldo al piojo le bajaron el sueldo porque la contingencia está dura está mermando pues tenemos a Renato ahí barra y no lo quiere comprar nadie porque nadie tiene dinero pues porque le pega mujer y es la imagen o sea televisa Miguel Herrera dijo Renato es un excelente jugador pero no depende de mí que juegue depende del dueño y si el dueño dice no va a jugar por los valores que tenemos como empresa se acabó Renato y los están buscando colocar pero no hay dinero bueno ni en los viernes montaneros hay dinero con el majasma que está perdido no hay nada ni siquiera ni siquiera un paso con agua yo creo que yo creo que se fue a cazar o se fue a pescar o se perdió el náufrago fue tirar el chichorro por allá el piernillo Francisco sabe sus cuevas Francisco lo que pasa que aquí siempre ha sido así si en línea siempre ha sido así no es novedad la novedad es que en América se quejen de falta de dinero igualmente Francisco un saludo a Francisco lo que me preocupa me preocupa mucho es me preocupa mucho es cómo van quieren ser campeones si no tienen dinero no van a poder comprar árbitros bueno se va a llegar la hora de la verdad ya ya se les pagó con anticipación ya se pagó van a romper el cochinito que tengo buen fin un feliz día hasta luego abrazos a todos y a los seguidores en final de la línea para todos los seguidores los seguidores van a romper a los seguidores de la línea